¡Muchas! ¡En la parte! ¡Mierda! 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 ¡Barros! 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 ¡Sacen más bella! ¡Sacen más bella! ¡Que se tenga el mío y un día! ¡Que le ponga todo el fenomenal! ¡Y todo lo que conseguí! No es solamente un espejismo Desde ahora mismo Provecho que tenemos Se acabó, se acabó, se acabó De terminar este sueño No pienses en continuar Una historia que ya no ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Si llegaremos de juego Ahora no va a volver Promete en mi cura Descantar de los tiempos Se acabó, se acabó, se acabó No pienses en mi cura 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 No pienses en mi cura